Bienvenidos a ND Noticias. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia aclaró que no todos los asesinatos cometidos contra mujeres son femicidios. Alba Luz Ramos consideró que esta figura solo debe tenerse como tal cuando el crimen se da entre parejas. En deportes, Oscar Duarte regaló su camiseta mundialista al presidente Daniel Ortega durante un encuentro que sostuvieron este lunes. La camiseta estaba autografiada por todos los jugadores de la selección de fútbol de Costa Rica. Más de 250 mil personas recibieron a la selección alemana de fútbol con su cuarto título de campeón del mundo. Los jugadores hicieron un recorrido en autobús por las calles de Berlín y saludaron a la marea humana que se desplegó. En internacionales, más de 20 pasajeros murieron tras escarrelarse un tren del metro de Moscú. Además, 161 personas resultaron heridas, de los que 129 han sido hospitalizadas, 42 de ellas en estado grave. Espere mañana en El Nuevo Diario los resultados de la encuesta de opinión pública realizada por MIR Consultores, en la que se incluyó un módulo especial sobre la construcción del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua. Para esta y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.